para que nos comparta dos cosas, don David, y también la querida Diana. En primer lugar, queremos retomar las declaraciones infames de Lili Hitler, Lili Telles, en las que se destapa como una personaje de la ultraderecha, en la que se destapa como una verdadera fascista del libro de texto, de definición del libro de texto, para que podamos platicar con usted un hermoso cartón que realizó el gran Fisgón Monero, el gran Rafael Barajas, para precisamente el periódico La Jornada. ¿Pero qué le parece que empezamos, retomamos estas declaraciones para que usted no se vaya con la finta y se quede con lo que ocurrió hace algunos días en uno de los foros de la ultraderecha mexicana? No debemos caer en la trampa de los que nos quieren agazapados solo por quedar bien con una élite progresista que ni siquiera conoce al país. No aceptemos el fetiche de que todo lo que proviene de la izquierda es virtuoso y que el pensamiento de derecha es algo de lo que hay que avergonzarse. Como si la experiencia no nos demostrara totalmente lo contrario. Como si el mundo no estuviera sufriendo los estragos del verdadero rostro de la izquierda, militarista, autoritaria, incompetente, destructora de la iniciativa individual, adoctrinante, generadora de pobreza y cómplice de criminales. Bueno, mire, el gran Fisgón Monero nos comparte este cartón en el periódico La Jornada que creo es fundamental en estos momentos al hablar del destape de Lili Tellez como una verdadera fascista, del destape de Lili Tellez como una simpatizante de Adolf Hitler. Creo que la interpretación visual que nos da el querido Fisgón es fantástica. Me dice doña Ceci que ya lo quitemos porque está el símbolo nazi, pero se lo cuento con mucho gusto, se lo cuento con mucho gusto. A lo mejor lo puede poner don David hasta que no se vea el símbolo nazi, la suástica, a esa se refiere doña Ceci, pero está muy interesante por el planteamiento que hace el queridísimo Rafael Barajas el Fisgón. No sé si ya no lo puede poner por ahí con la pura, el puro globito que no se vea, que se vea, mire don David, de aquí para acá, de aquí para acá para no hacer enojar a doña Ceci. Ahí está, mire, dice. Si no nos dan vergüenza García Luna ni el cártel inmobiliario, ¿por qué nos daría vergüenza decir que somos de la ultraderecha? Exactamente, eso es lo que nos quiso decir Lili Tellez en su mensaje fascista, pues vamos muy al estilo Adolf Hitler, muy al estilo la Alemania Nacional Socialista. Así es, eso es lo que nos quiere decir. Bueno, y mire, pobre Héctor Navarro, dice que como Vicente ya no está por las mañanas, ya casi no se conecta. Lo sentimos mucho, señor Héctor Navarro. Siento mucho ser una molestia para usted, pero aquí estamos con mucho gusto también sacando la, pues vamos, los trancazos a la vida, sacando el programa con mucho gusto. Siento mucho que a usted le cause dolor y que debido a eso pues ya no se quiera conectar tanto en las mañanas, pero aquí estamos con mucho gusto. El equipo de Sin Censura, el público de Sin Censura, luchando siempre por esta verdad con justicia. Lo sentimos mucho, don Héctor. A ver si, pues ahí se divierte más o de alguna u otra forma encuentra la verdad con justicia en otros espacios. A ver si la encuentra por ahí, pues adelante. Y bueno, con esto le quiero dar la, le pido.